Por competirte me rompí en pedazos Me lo vertieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que debo a su vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que me ves Te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Sé que va bien el sello Te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Sé que va bien el sello Te felicito que tienes No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras No la soporto Yo que ponía las manos El fuego por ti Y me tratas como una más De tus altos Tu herido no me abrió la piedra Pero si los ojos Los tengo Los ojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que me ves Tú ves, te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Sé que va bien el sello Te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Sé que va bien el sello Sé que te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Tú ves, de eso no me cabe duda Feliz que alguien nos sentí Yo algo me decía porque No fui yo, no Te voy a picar Todo recuerda Cómo no comía No, como antes Ay, con la pala Pues ya no tengo Lento Cámara tranquilizante No te bloquees La realidad Es más que veas La boca La Mercedes No me cuentes Más historias No quiero saber Cómo es que he sido Estos enciendos No he podido ver Que deberían dar Unos carros Hace tú también Te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Tú ves, de eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que tienes Tú ves